A Fumar A Fumar A Fumar A Fumar A Fumar A Fumar Cada nueve cigarrillos con cariño y con aprecio en la calle del comercio vendían por un cuartillo. A Fumar El cigarro más superior de fragancia y aroma pura que la India jamás merece, viva Mara, viva la manufactura. A Fumar El cigarro más superior de fragancia y aroma pura que la India jamás merece, viva Mara, viva la manufactura. Que el occidente ha llevado un valor lleno de fuerzas mil, sí señor. Fragancia y aroma pura, viva Mara la expresión que se escucha en la nación de esta gran manufactura. Fragancia y aroma pura, viva Mara la expresión que se escucha en la nación de esta gran manufactura. A Fumar El cigarro más superior de fragancia y aroma pura que la India jamás merece, viva Mara, viva la manufactura. Que el occidente ha llevado un valor lleno de fuerzas mil, sí señor. A Fumar El cigarro más superior de fragancia y aroma pura que la India jamás merece, viva Mara, viva la manufactura. Que el occidente ha llevado un valor lleno de fuerzas mil, sí señor. A Fumar